Se han realizado más de 63,000 cirugías y hemos logrado que se adopten 500 Fin de Espacio Publicitario Llega a WQ Radio un programa especial para los amantes de la hípica nacional En WQ Radio presentamos resultados de carreras, destacados de la semana, entrevistas, pronósticos, sorteos y mucho más Hípica Nacional en WQ, el mundo en tus oídos Usted escucha Hípica Nacional en WQ Radio Muy buenas noches a todos los que ya se enganchan con Hípica Nacional Aquí por la 102.1 FM WQ Radio estamos listos para llevarles todo lo ocurrido ayer en el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo cuando se corrió la reunión número 10 con 8 competencias El homenaje clásico al señor Félix Luque Hidalgo Tuvimos un clásico espectacular con buen final Vamos a verlo más adelante en todos nuestros segmentos Tendremos mucho contenido hoy Saludando en este lunes 13 de marzo a mi compañero Juan Anderson Castro ¿Cómo estamos, Juan? Hola Mario, Fabricio, ¿qué tal? Muy buenas noches También a toda la fanaticada hípica que ya se engancha con nosotros Aquí por WQ Radio, la 102.1 FM en Guayas Así es, con éxito la reunión número 10 en nuestro Hipódromo El Hipódromo Nacional, Miguel Salendivo Las 8 competencias Bueno, así como tuvimos finales vibrantes Con las diferencias apenas de medio cuerpo, 3 cuartos de cuerpo También se dieron triunfos holgados Como el caso de Charum Que a propósito rompió récord de la distancia También fue roto el récord en la milla Bueno, todo esto estaremos revisando más adelante Tendremos entrevistas con protagonistas Y también algo de hípica internacional para compartir con ustedes hoy lunes Así es, Juan Anderson Castro Estamos con esta nueva entrega hípica nacional Algunos retiros en la jornada de ayer Y realmente no hubo pagos muy altos en ganadores Pero sí se dio una super trifecta, Juan Así es, efectivamente También estaba por anunciar Así como aparecieron repartos populares para toda la afición En la última carrera donde estaban en juego las empanadas Apareció una super trifecta con un excelente reparto Como ya veníamos anticipando Que podría ocurrir en cualquier momento Bueno, cosas que ocurren en carrera Sucedió con dos ejemplares en la última del programa Ya vamos a pasar más adelante a detallar lo que pasó en esa competencia Por suerte, por suerte estamos muy bien Y especialmente los yokis están muy bien Bien, vamos con Enrique Vaca Sánchez que está con nosotros Saludos Enrique, ¿cómo estamos? Saludos para Enrique Y que siga conectado a Ipica Nacional aquí por la 102.1 Bueno, en instantes tendremos ya nuestros segmentos Pero primero vamos con nuestros auspiciantes Con el auspicio de Stup 3 Patines 45 años aportando el crecimiento de la Ipica Nacional Stup AAA Ecuador Pasión por la Ipica Y Ecoproducciones Digital 22 años marcando la diferencia Tres ejemplares nacionales ganaron en la tarde de ayer Y hay un líder que ya se está separando del resto José Jurado dobleteó Y fue el más destacado en el campo de los yokis Mientras que entre los preparadores Armando Roncancio sacó cuatro ganadores Y sigue ahí al frente de los prepas Armando Roncancio ¿Qué te parece Juan Anderson? Antes de saludar a Rosa Reyes Buenas noches para Rosa Reyes Bueno, vamos con lo ocurrido ayer En nuestro primer segmento de la noche Resultados de Carreras Bueno, sí, ocho competencias se realizaron ayer En el Hipódromo Nacional Miguel Salendivo Vamos a ver lo que fue la primera de la tarde Con el retiro de la número 4 Olivia María Retiro que se dio en las horas de la mañana del domingo Fue en esta carrera favorito pasional el número 6 Vamos a pasar a revisar los 1.100 metros de la inicial de la jornada Vale, partida Se da la partida Con la velocidad extreme de TV Cable Luce adelante coincidente Por dentro está Villarroza por fuera Pasionales Han dejado en el último lugar a Aspiresca Está peleando la punta Danzig de oro A cabeza por fuera Pasionales en el tercer lugar Por dentro está Villarroza en el cuarto lugar Coincidente a cuatro cuerpos Última Aspiresca que corre cerca A seis de los punteros Faltan para la meta 650 Pasionales por fuera Vuelve a la delantera A cabeza está Danzig de oro Y avanza por fuera Aspiresca Está colocada a cabeza en los punteros Enseguida coincidente Movido a dos cuerpos y medio Y por dentro está Villarroza Van a girar la última curva Aspiresca Pasionales cerca A medio cuerpo en el tercer lugar Por fuera libre Coincidente Faltan para la meta 250 Aspiresca Coincidente con fuerza A cuerpo y medio Aspiresca adelante Coincidente a medio cuerpo Aspiresca adelante Coincidente con fuerza por fuera Faltan 200 Aspiresca Por fuera coincidente Coincidente y Aspiresca Aspiresca adelante Por fuera coincidente Coincidente adelante Primero Coincidente Luego Aspiresca Pasionales Danzig de oro Junto a Villarroza Y así llegaron Efectivamente una carrera Bastante peleada Entre Aspiresca La número dos Y el número tres Coincidente Pudo más El ejemplar que llevó José Jurado Le ganó por medio cuerpo La número dos Aspiresca Que en esta ocasión Corrió muy cerca Sin un ligero marcado En esta competencia Estuvieron a la par Varios de ellos Pasional intentó Hacer la punta Pero se la pelearon Y Aspiresca Apareció de líder Faltando 300 metros Y tuvo que esforzarse Jurado para poder Ganar la carrera Con el ejemplar De la gallada El número tres Coincidente El hijo de Coliseo Logró la victoria De procedencia A las don Miguel Ahí está el retorno Las tomas de Steven Pinto El retorno De coincidente Con José Jurado Que lograba Su primera victoria En la tarde Del domingo Preparación de Armando Roncancio O en segundo lugar De Aspiresca La número dos Ahí está José El jefe Ahí está José Líder de la estadística Juan Anderson La venía buscando Coincidente La venía buscando También con el propio José Jurado Y bueno Primera victoria En el año Para coincidente Elevó a 14 Sus triunfos En total De su campaña De 98 salidas La gallada Luciendo Con este caballo Ecuatoriano Hijo de Coliseo Y exigencia Que pagó 3 dólares Con 40 A ganador Corrido en medio El grupo Apareció con fuerza Para proporcionar Un gran final Junto a Aspiresca A la que derrotó Por medio cuerpo El tercer lugar Fue para Pasionale A cuatro cuerpos Es un cuarto El cuarto lugar Para Villa Rosa A cuatro cuerpos Y medio Un minuto Siete segundos Noventa y tres Centésimas Al registro De coincidente Para la distancia De mil cien metros Veinticuatro segundos Con una centésima El parcial De los primeros Cuatrocientos Uno de los mejores Repartos a ganador De la tarde Aunque usted no lo crea Juan Anderson Tres con cuarenta Del número Tres coincidente Que salvó Ciento ochenta y nueve Boletos en la canjeable Ciento ochenta y nueve Boletos en la canjeable ¿Cómo estamos? Gracias Enrique También saludos para Jesús Yulán Ya hablaremos por interno Jesús Vamos a la siguiente carrera Juan A no ser que tengas Otra información De la primera Vamos a pasar a revisar La segunda carrera Fue el inicio De la cuádruple especial Con dos debutantes La victoria fue de Velaris El caballo argentino Del tres patines Vamos a revisar Esta competencia Se a la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Y los ligeros Velaris al centro Y Taquito Boom Por fuera salen a comandar Pero ya Reina de Arandel Los desplaza En el cuarto lugar Aparece Alta gama Dos cuerpos Enseguida Red Velvet Corre a seis largos Taquito Boom Se va a la punta A cabeza está Reina de Arandel En el tercer lugar Velaris A medio cuerpo El puntero Faltando setecientos Para la meta Por fuera Taquito Boom Adelante Medio cuerpo De ventaja Velaris En el segundo lugar Prendida de ellos Viene Reina de Arandel Por dentro en el cuarto lugar Red Velvet Corre a doce cuerpos En el último lugar Alta gama Van a pisar los últimos Cuatrocientos metros Taquito Boom Velaris Y Reina de Arandel Pelea en la punta Girando La última curva Taquito Boom Adelante Por dentro está Velaris Muy cerca Medio cuerpo Faltando doscientos veinte Para la meta Taquito Boom A cabeza Velaris Faltan ciento cincuenta Taquito Boom A cabeza Velaris Faltando cien Para la meta Velaris por dentro A medio cuerpo Taquito Boom Velaris Taquito Boom A cabeza Velaris Taquito Boom A medio cuerpo Velaris Primero Luego Taquito Boom Enseguida Reina de Arandel Luego Red Velvet Alta gama Y así llegaron Una recta Bastante reñida Entre Velaris En número tres Y el ejemplar Taquito Boom Número cinco Esta vez se le salieron A pelear la delantera Al del Mamma Mía Que tuvo una buena partida Tuvo una buena partida No hay que quejarse Velaris Se lo ganó muy bien En los últimos tramos Y la debutante Reina de Arandel Venía junto a ellos La verdad Que no esperamos Que corra tan cerca De ejemplares rápidos Como el caso De Taquito Boom Y de Velaris Pero ella estuvo Ahí prendida Ya en los últimos 300 metros Aflojó Y se fue abriendo Un poco La pupila Del David Daniel Buena victoria De Velaris El argentino Que sale de perdedores En su segunda presentación Aprovechó Yandri Barra La monta Apenas 52 kilos Y fue el doblete Hasta ese momento De Armando Roncán Si podemos ver las tomas Con el buen final Entre Velaris Y Taquito Boom Repito Pudo más el 3 Para llevarse la carrera El ejemplar Del 3 patines Segundo lugar El 5 Taquito Boom La diferencia Solo 3 cuartos de cuerpo Favorito fue el 5 Juan Ahí viene de regreso Velaris Justo al momento De ingresar Al recinto De ganadores Bueno Un caballo Que vino Para mejores cosas Y bueno Con una carrera Por delante El caballo Ve quedó listo Conversando con Yandri Previo a la carrera Bueno Indicaba Que es un caballo Que necesita Que lo vengan animando Y así fue No se achicó nunca Teniendo a Taquito Boom Por fuera A Reina de Arendelle Por dentro Al entrar a la recta Le hace el cambio De manos Al caballo Y salió Cambió La fusta Al otro lado Y bueno Un buen final También de Yandri Barra Hay que recalcarlo Para lograr la victoria Con este caballo argentino Que defiende las sedas Del 3 patines Y allí El ingeniero Tony Zaman Junto Además Amigos Tomándose la fotografía Con el caballo Que prepara Armando Roncancio Marcó el tiempo De 1 minuto 7 segundos 32 centésimas Para la distancia De 1100 Por 3 cuartos de cuerpos Apenas derrotó A Taquito Boom Reina de Arendelle Llegó a 7 cuerpos Un cuarto En su estreno La tordilla Del David Daniel Red Velvet A 9 cuerpos 3 cuartos En el cuarto lugar Y quinto Llegó Alta gama El debutante Peruano De la Italia A 13 cuerpos Un cuarto 59 boletos Al buen acanjeable El 3 Velaris Caballo Argentino A propósito Ayer ganaron Algunos caballos argentinos Aparte de los nacionales Juan Anderson Y en esta carrera El tiempo fue Ya lo indicó Juan 1 minuto 7 segundos 32 centésimas Velaris Número 3 Mejoró Red Velvet Rematando cuarta 9 cuerpos 3 cuartos Sus anteriores Han sido más lejos Bueno Ahí está la victoria El 3 Pasamos a la siguiente Competencia La tercera La tercera de la tarde Antes saludamos a Guillermo García Que está con nosotros La próxima La tercera fue el inicio Del PIC 6 Inicio del PIC 6 En esta competencia Con 6 ejemplares Que pasamos a revisar Inmediatamente Va a haber partida Se da la partida Con la velocidad Extreme En DTV Cable Toma la lantera Cadir A cabeza I'm ready Que ya domina Cadir queda segundo A medio cuerpo En el tercer lugar Por fuera Viene Beso Forever Enseguida Por dentro Está Fulan Luego Dimeque Que corre A 15 cuerpos En el último lugar Quique Van a tomar los últimos 700 metros De carrera I'm ready Adelante Cadir segundo A 3 cuerpos Por fuera Está Beso Forever Por dentro Fulan A 6 del puntero Enseguida Dimeque A 15 cuerpos En el último lugar Quique Faltan para la meta 500 metros I'm ready Adelante Avanza Cadir En el segundo lugar Está a medio cuerpo Fulan en el tercer puesto A 6 cuerpos Van a girar La última curva Cadir dominó Cuerpo y medio Ventaja I'm ready En el segundo lugar Faltando 300 Para la meta Cadir adelante I'm ready Segundo A cuerpo y medio Fulan en el tercer lugar Faltan 200 Para la meta Cadir adelante Al centro I'm ready A medio cuerpo En los últimos 120 De carrera Cadir adelante I'm ready Vuelve Está un cuerpo Cadir adelante I'm ready A medio cuerpo I'm ready A cabeza Cadir adelante I'm ready A cabeza Cadir Primero I'm ready Segundo Tercero Fulan En el cuarto lugar Dime que Luego beso forever Quique Y así llegaron Bueno otra carrera Disputada En los metros Finales Entre Cadir I'm ready El número uno Y el número tres Enfrentándose Tal vez por la fuerza Con la que venía Cadir Buscó hacia adentro Faltando 300 metros Reclamó el conductor De I'm ready Carlos Lozano Al final de la competencia El fallo Se mantuvo Con Cadir Número uno En el primer lugar De esta competencia Al mando De Henry Morán Que ha ganado Seis carreras Hasta el momento Seis carreras Está ahí Entre los mejores Del año Estud la patrona Segundo triunfo De la patrona Conversamos ayer Con el señor Salomón Dumani Segundo triunfo De la patrona En esta temporada I'm ready El número tres Otra carrera Donde las peleas Llega a cabeza Llega a cabeza Tercer lugar Para el número cuatro Fulham A dos cuerpos Este el retorno De Cadir El ejemplar Hijo de Coliseo También de procedencia Aras Don Miguel Ganaba muy bien Cadir El número uno En distancia De 1100 metros A propósito La sexta victoria De Cadir En la distancia Noveno triunfo En el año En su campaña Rectificó Así es Luciendo las sedas De la patrona Que tienen a propósito Una barra grande Ahí vemos precisamente En la foto Grande la barra De la patrona Con este caballo Ecuatoriano Cadir Que derrotó A I'm ready Ahí en los tramos Finales La tercera ubicación Para Fulham Otro del San José El segundo Y el tercer lugar Para caballos Del Estud San José Hablamos también De I'm ready Una buena campaña De este caballo Que siempre está ahí En el marcador Si llegó En el sexto lugar En su anterior Fue apenas A tres cuerpos De Caragoque Bueno Destacamos La victoria De Cadir Que esta vez Tuvo una salida Limpia Partió bien Y de esto Se aprovechó Henry Para traerlo Hasta la misma Raya de sentencia Un minuto Ocho segundos Treinta y nueve Centésimas El registro Que impuso Este caballo Para los mil cien metros Y el parcial De los primeros Cuatrocientos metros Bastante rápido Veintidós segundos Ochenta y seis centésimas Un parcial de otro grupo Así es Parcial de otro grupo Veintidós con ochenta y seis Y lo mejor Lo va a indicar Juan Anderson El pago El triple número uno Fórmula tres Tres uno Sorprendía Hasta ese momento Los dos números tres En las primeras carreras Y cerraba el triple Cadir El número uno Devolvió Ochenta y cinco Dólares con treinta centavos Y a la final De la cuádruple Canjeable Pasaban apenas Treinta y un boletos Con el uno Cadir Segundo ejemplar Nacional que ganaba En la tarde El número uno Cadir El cuarto lugar Para dime qué Acercándose también Seis cuerpos Tres cuartos Quinta ubicación Beso Forever Siete cuerpos Y medio Cuando llega a su lote Peligros a las dos Y el sexto lugar Para el sesquique Si bien es cierto Llega a dieciséis Cuerpos tres cuartos Pero en sus anteriores Había llegado a treinta Treinta y seis Y a veinte cuerpos Vamos a pasar A la cuarta competencia Cuarta carrera Del programa Aquí se inició La cuádruple B Especial Y al inicio Hablamos de Yarun Una victoria holgada Pues así es Impuso récord de temporada Vamos a revisar Lo que fue la cuarta El día de ayer Cuarta carrera Va a haber partida Sea la partida Con la velocidad extreme De TV Cable Adelante Está Yarun Saca dos cuerpos De ventaja Cuntur En el tercer lugar Viene por dentro Raizón Luego por fuera Curly Enseguida Che Corredor Pisando el cuarto lugar Faltan para la meta 600 metros Yarun Adelante Mantiene cuatro cuerpos De ventaja Sobre Raizón En el tercer lugar Cuntur Queda a seis largos Luego está Che Corredor A ocho cuerpos A ocho y medio Por fuera Curly Faltan para la meta 600 En la punta Charun Cuatro cuerpos De ventaja Raizón En el segundo lugar Tercero Cuntur Por fuera En el cuarto lugar Che Corredor A diez El puntero Y a diez y medio Corre Curly Están girando La última curva Charun Adelante Mantiene cuatro cuerpos De ventaja Raizón En el segundo lugar Luego al centro Está Cuntur Faltando para la meta 200 metros Charun Adelante Seis cuerpos Raizón En el segundo lugar Tercero Cuntur Último Cien de carrera Charun Con cinco cuerpos De ventaja En el segundo lugar Raizón Charun El favorito Primero Segundo lugar Para Raizón Luego Cuntur Che Corredor Última Curly Y así llegaron Holgada victoria Para el número dos Charun El caballo Argentino Del Italia Con Daniel Álvarez Morán Cuarenta y seis Primeros Tiene Daniel Está a cuatro Solo del doctorado Vamos a ver Cuando lo logra Daniel Está muy cerca Así que Como siempre Le recomendamos a Daniel A cuidarse Está muy cerca De conseguir el profesionalismo El joven Daniel Álvarez Morán Hernando Díaz Presentó Al número dos Charun Que se separó Faltando doscientos metros Del grupo Una victoria Repito Holgada Del pupilo De Hernando Díaz Que llegó a dieciséis Primeros En la temporada Raizón Vuelve a ser segundo El número uno A seis cuerpos En buena carrera En buena carrera Para mí Charun En el gran favorito De la tarde Tercer ubicación Fue para Conturo Ahí cerca El número tres Seis cuerpos Tres cuartos Y se va a esperarlo Para una próxima Al ejemplar Conturo El Juan Anderson Así es A cuidarse También me sumo A los mensajes Para Daniel A cuidarse Y aprovechar De la mejor manera Las oportunidades Que se le brindan Él tiene Muy buenas Capacidades Para encima De un fina sangre De carreras Así que Daniel Aprovechar Todas las oportunidades Acá Te comento Mario Que yo estaba tomando Tiempo En esta carrera Durante el trayecto Y yo le comentaba A nuestro compañero Miguel Guerrero Que me parecía Que Lo traía controlado Sin embargo El parcial Y tal Como comentamos El día viernes Este caballero De su ligereza Bueno Es Realmente impresionante Marcó 22 segundos 87 centésimas Los primeros 400 metros Y te repito A mi modo de ver Venía tratando De controlarlo Lo más que pudo Daniel En la recta Traía la misma fuerza Y al final Derrotó por 6 cuerpos A Raizón Completó El tiempo De un minuto 5 segundos 56 centésimas Para los 1100 metros Que se convierte En el nuevo récord De temporada Para la distancia El público Lo escogió Como favorito En todos los juegos Porque pagó Un dólar con 60 Ganador La perfecta Pagó 4 dólares 6 dólares Con 70 La trifecta Bueno Las cajeras pagaron bien A mi modo de ver Pagaron bien 66 dólares Con 64 Al primer lugar Y al segundo lugar 55 dólares Con 53 centavos Y el parcial De Cadir O de la carrera De Cadir Fue mejor que este 22 con 86 Y este 22 con 87 Exactamente Y bueno Lo que te decía Cadir Salió a pelear Junto a Enredi Bueno Salieron a pelearle allí Mientras que Charum Yo veía que O al menos Era mi apreciación Que trataba de controlar Daniel Porque creo que Si lo manda a correr Puede marcar Mucho menos tiempo En los primeros tramos De la carrera Bueno Gran victoria de Charum Triunfo número 9 En 27 Para el caballo argentino Bien hablabas Varios caballos argentinos También ganaron ayer Así es Primera victoria de Charum En el año Primera victoria de Charum En el año El ejemplar del Italia Saludando a Jesús Panchana Y repetimos la frase De Guillermo García Vamos por una Hípica responsable Gracias a todos Los que están enganchados Con Hípica Nacional Aquí por la 102.1 FM WQ Radio Nos pueden escuchar En la provincia de Santa Elena Por la 88.5 También en FM Manaví 98.1 FM Y en la provincia de Los Ríos 106.3 FM Vamos a la siguiente carrera Nos vamos a saltar el clásico Porque tenemos un segmento Un segmento De la prueba clásica Más adelante Vamos a la sexta Del programa Sexta Donde no corrieron Dos ejemplares Grandiño número 3 Y Portugal Número 4 Fue el inicio del triple Número 2 Vamos a pasar a revisar Esta carrera Vamos producción Están listos Sea la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Ha quedado en el último lugar Samozet Al centro de la cancha Rons Happy Señala el camino A cabeza por fuera Run Road En el tercer lugar A la baranda Mañana Corre a cuerpo y medio Los punteros Cuarta Samozet A seis cuerpos Pasaron por el poste Los últimos 800 En la delantera Está Rons Happy A un cuerpo Run Road A cuerpo y medio Mañana En el último lugar Samozet A seis de la puntera Son los últimos 600 Rons Happy En punta Dos cuerpos De ventaja Mañana Pasó al segundo lugar Tercero Run Road A cuatro cuerpos A siete Quedó Samozet Van a girar La última curva Rons Happy Adelante A dos cuerpos Por dentro Mañana En el tercer lugar A cuatro Run Road Última Samozet Faltan 250 Rons Happy A dos cuerpos Mañana Tercero Run Road Son los últimos 120 de carrera Rons Happy Adelante Tres cuerpos Mañana En el segundo lugar Por fuera Run Road Último 50 Rons Happy Dos cuerpos Segundo Run Road De punta a punta Ganó Rons Happy Luego Run Road Mañana Última Samozet Y así Llegaron Triunfo muy claro De la favorita Para nosotros La número 5 Rons Happy Al mando De Henry Casa Jr Que llegó a 41 victorias Como aprendiz Y otro triunfo Para el preparador Armando Ron Cancio Colores El chipipe Para la peruana Que nos sorprendió Cuando fue A correr adelante No la esperábamos Adelante Y se vio superior La número 5 Sacó varios cuerpos De ventaja Y al final Amplió A cuatro cuerpos Y más Sobre El número 6 Run Road Que terminó muy abierto Mañana Número 1 No pudo seguirla A Rons Happy Remató en el tercer lugar Y luego Samozet Que no llega lejos Juan Anderson Me uno a eso De que tú menciones De que fue sorpresa Me fue sorpresa A mí También verla En el momento De la locución Al frente A Rons Happy Al momento De abrir las gateras Salir al frente Y bueno Se les vino De un viaje Los durmió Rons Happy Para elevar A cinco Sus victorias En 31 salidas La del Chipipe La del Chipipe Una peruana Y ahí está Una exacta Una exacta Del programa Cuarta Constanza También corre cerca Dos cuerpos En el último lugar Movido Punto aparte A seis cuerpos Faltan 750 Para la meta Black is Black Asomó al frente En el segundo lugar Principes A medio cuerpo A cuerpo Y medio quedó Mike King Enseguida Constanza Siete cuerpos A nueve Punto aparte El post indica Que son los últimos Seiscientos De recorrido Black is Black Adelante A medio cuerpo Principes A cuatro cuerpos Mike King A seis Constanza Último por dentro Punto aparte Van a girar La última curva Por dentro Black is Black Por fuera Ataca Principes Que ya domina En el tercer lugar Está punto aparte Luego Mike King Faltan 200 Por fuera Principes Por dentro Sigue peleando Black is Black En el tercer lugar Con fuerza Punto aparte Faltan 120 Black is Black Principes Por fuera Tercero punto aparte Último 50 Con fuerza Punto aparte Va a pasar de largo Ganó Punto aparte El segundo lugar Para Principes Black is Black Mike King Constanza Y así llegaron Excelente conducción De José Jurado En el sillín Del ejemplar Punto aparte El nacional Número 3 Del Colette Que de atropellada Y como le indicó Juan Anderson Vino con mucha fuerza Para dominar A Principesa Número 5 Y también al número 1 Black is Black Se dio esta vez La semana anterior Hablábamos el viernes Que éramos necios En dar a punto aparte Pero no Confirmamos Confirmamos Que sí Sí le teníamos fe Al ejemplar Que prepara Jorge López El 3 Punto aparte No nos hizo quedar mal Y atropelló En esta ocasión Al mando de jurado Que lo llevó Por dentro La mayor parte Del trayecto Y ya En la recta Como dice el manual Sacó al caballo Que atropella fuerte Y le respondió Pudo dominar A Principesa La número 5 Para sacarle un cuerpo De ventaja Ahí está el retorno De punto aparte Que era el único ejemplar Y se queda Como el único ejemplar De esa carrera En ganar 1200 metros Lo hace Por tercera ocasión Punto aparte El número 3 También nacido En el Arasa Don Miguel Ahí está Punto aparte Ganador de la séptima Del programa El número 3 Superando a Principesa Número 5 Por un cuerpo El tercer lugar Para el número 1 Black is Black A 2 Largos Y el resto de ejemplares No llegan lejos Juan Anderson Mike King A 5 y medio Constanza A 8 cuerpos 3 cuartos Ya mejorando La tordilla Del Connie Bueno Varios ejemplares Lograron su primera victoria La tarde de ayer Y este caballo Punto aparte Fue uno de ellos Salida número 87 Triunfo Número 12 En su campaña Para el hijo De Platinum Coppol Y recuerdos Nacido en el Aras Don Miguel Punto aparte Marcó el tiempo De un minuto 16 segundos 11 centésimas Para 1200 Devolviendo 2 dólares Con 40 Ganador 8 con 50 Pagó la perfecta La trifecta 9 dólares Con 90 Con Black is Black Que estaba ahí A punto de sorprender Black is Black Mario Para muchos Era sorpresa Este caballo 1200 Si lo sacó adelante Daniel Álvarez Morán Pero luego Principesa Se le colocó al lado Y terminó peleando Y remató cerca A dos largos El número uno Black is Black Este lote Es bastante parejito Juan Volvieron a acertar La cuádruple B especial A los 4 puntos Pagó 41 dólares Con 80 centavos Y bueno Tendremos arriba De 90 dólares De acumulado Para este día Domingo próximo Vamos a la octava carrera Antes Más saludos De la gente Que está enganchada En el Facebook Mario Así es Y desde los Estados Unidos Está el jockey Daniel Benavides Ya nos contarás Daniel Cómo Cómo pasaste El fin de semana Estuve en San Houston Tenía carreras interesantes Diferentes A las que vemos normalmente Así que Daniel Espero que nos cuentes Cómo te fue el fin de semana José Antonio Zunico También buenas noches Para José Antonio Para Gary Joel Zamora Gary Joel está con nosotros La papita Juan Ahí está el mensaje De Gary Joel Zamora Efraín Romero También nos saluda Henry Casa Flores Enrique Vaca Me gustaba Punto Aparte Y Principesa Bueno Hice uno y dos En esta carrera Enrique Vaca En buena hora Vamos ahora sí A la octava y última Del programa Una partida Que no esperamos Pero así se dan En cargas Están listos Sea la partida Con la velocidad Extreme De TV Cable Rodó al momento De la partida El conductor El conductor de Matrix Joy También el de Chase Ahead Por fuera Bantan Está liderando la prueba Al centro Fasano En el tercer lugar Por dentro Míkonos Luego está corriendo Enemizado A cuatro cuerpos Pasan por el poste De los últimos 900 Fasano En la delantera Un cuerpo de ventaja Sobre Míkonos En el tercer lugar Está Bantan Cuarto por dentro Enemizado Van a girar la curva De los 700 metros Fasano En punta Trae dos cuerpos Y mi ventaja Bantan Asoma en el segundo lugar Tercero Enemizado Corre a tres cuerpos En el último lugar Míkonos Son los últimos 500 de recorrido Ataca por fuera Bantan Se fue a la punta Fasano Quedó en el segundo lugar Tercero avanza Por fuera Enemizado Luego Míkonos Ingresaron A tierra derecha Al centro Bantan Por fuera Aparece Enemizado En el tercer lugar Míkonos Luego Fasano Son los últimos 200 Se defiende Bantan Por fuera Enemizado Un cuerpo Bantan Alante Enemizado Cuerpo y medio En el faltando 100 Bantan Dos cuerpos Y mi ventaja Segundo Enemizado Tercero Fasano Bantan Número 5 Primero El segundo lugar Para Enemizado Luego Míkonos Fasano Rodó el conductor De Matrix Joy También de Chase Ayed Así llegaron Final de la octava Carrera del programa Con victoria Para Bantan Bueno En la partida Se levantó Chase Ayed Y con tan mala fortuna Que golpeó Con sus patas Delanteras A Jonathan Valdivia Que ven Matrix Joy Y por eso rodó Y por eso rodó Por suerte Jonathan Está bien Fue una desgracia Con suerte Para el Yoki Peruano Victoria Para Bantan Que se escapó De Enemizado Le sacó Cuatro cuerpos Al final El tercer lugar En esta carrera Entre Fasano Y Míkonos Fue el número uno Míkonos Aquí hubo una Super trifecta Que la verdad No la esperamos En esta competencia Rodaron en la partida Tanto Sebastián Castellanos Sin novedad Sebastián Y Jonathan Valdivia En Matrix Joy Él fue llevado A una clínica De la localidad Fue atendido Jonathan Valdivia Ahí está Bantan Siendo recibido Por el Yoyo Carranza Que es el encargado De sus cuidados Este bonito tordillo Que defiende Las sedas Del Santa Lucía Logrando su cuarta victoria En doce salidas Bantan marcó El nuevo récord De temporada Para la distancia De mil trescientos metros De un minuto Diecinueve segundos Noventa y cuatro centésimas Los pagos en esta carrera Cuatro con cincuenta Ganador el cinco Cincuenta dólares Pagó la perfecta Cinco seis La super trifecta Que apareció En la última Mil ciento treinta y cuatro dólares La dupleta de esquite Pagó nueve dólares Con ochenta Veintiocho con sesenta El triple El pick seis Nuevamente acertado A los seis puntos Ciento noventa con cuarenta Y el pollón También A semana seguida Viene siendo acertado Este domingo anterior Pagó seiscientos Ochenta y cuatro Con cuatro centavos Ciento diecinueve La cuádruple canjeable Al primer lugar Veintisiete dólares Al segundo lugar Ya hablaste del incidente Y bueno En lo personal Comentario muy propio Bueno Cosas que ocurren acá En nuestro hipódromo Cosas que ocurren En cualquier hipódromo Del mundo Esto no solamente acá En cualquier hipódromo Del mundo Bueno Allí estaba haciendo Hizo un pequeño extraño Che Zayet En el milésimas de segundos Cuando se da la partida Y bueno Rodó el conductor De este ejemplar También el de Matrix Joy Que a propósito Bantan tuvo que recoger Mario Viendo la toma frontal El caballero Matrix Joy Ya sin jinete Busca hacia afuera Bantan Con Luis Hurtado Tuvo que recoger un poco Se lo iba llevando Hacia afuera Pero bueno Controló Lucho Hurtado Y el rigor de Luis Fue bastante bueno También en el sillín De este tordillo Que como ya indicaste Derrotó por más de cuatro cuerpos Ha enemizado en la recta final Quinto triunfo De Luis Hurtado En el año Y para Armando Roncancio Fue su victoria Número 26 Y la cuarta En la jornada El más destacado En el campo De los entrenadores Y a propósito Del pick 6 Hay un acumulado Copián el totalizador Arriba a los 3.300 dólares Ya tendremos Información oficial En la semana Saludo a Francisco Guerrero Mi pana Francisco Guerrero Rachito Con quien trabajamos Hace mucho Pero mucho tiempo Con cápsulas para Un canal de televisión Local Vamos a hacer Un corte aquí Venimos a producción Porque vamos a hacer Un corte Para regresar Con nuestro segmento Del clásico De la semana Inicio De espacio Publicitario Un corte aquí Un corte aquí Gracias por ver el video. 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 Y en esta parte del programa tendremos nuestro segmento especial con el clásico de la semana. Homenaje al señor Félix Luque Hidalgo. La distancia 1.600 metros. Un gran final. El que vimos en la quinta del programa. No corrió el número 5, Enrique VIII. Nuevo traducción. Vamos con la prueba clásica. O sea, la partida. En el quinto puesto, Matloff cerca. A cinco cuerpos y a siete corre Vichenza. Faltan 1.100 para la meta. Oro Rojo adelante con medio cuerpo de ventaja. Tranquilo Cuné por dentro en el segundo lugar. Tercero Ticlio corre a tres largos. A cinco Asmar. A cinco y medio avanzando Matloff. Ya se coloca cuarta. También avanza Vichenza por fuera. Está a medio cuerpo de Matloff. Faltan para la meta. 750. Cuné y Oro Rojo pelean la punta. En el tercer lugar Matloff corre a cinco largos. A cinco y medio por dentro Ticlio. Por fuera Vichenza. Faltan 600. Sigue la lucha. Por fuera Oro Rojo. Por dentro está Cuné. En el tercer lugar Matloff corre a cinco cuerpos. Se aprestan a girar. La última curva en el clásico señor Félix Luque Hidalgo. Cuné apareció adelante. Oro Rojo a un cuerpo. Faltando 300 para la meta. Cuné. Oro Rojo al centro. Tercera Matloff. Faltando 200. Cuné. Por fuera Rojo. Tercera Matloff que atropella. Faltan 150. Cuné. Segunda Matloff. Faltando 100. Cuné. Matloff a cuerpo. Cuné. Matloff a cuerpo y medio. Cuné. Por fuera Matloff. Cuné adelante. Cuné gana. Luego Matloff. Oro Rojo. Ticlio. Vichenza. Asmar. Y así llegaron. Buen final del clásico. Señor Félix Luque Hidalgo con la victoria para el ejemplar Cuné número 2. Primer triunfo clásico de este ejemplar argentino. Otro caballo argentino que ganó en la tarde colores del AMP. Y una lucida conducción de Sebastián Castellanos. Segundo clásico. Si la memoria no me falla para Sebastián que está ahí peleando la estadística. José Gutiérrez el venezolano con otra victoria. Cuné venía ganando distancia de 1200 metros a Ticlio. Ahí podemos ver el momento de la partida. Son tomas de Steven Pinto. Y dura la carrera porque Cuné le tocó partir por dentro. Por suerte Matloff no es rápida y Asmar tampoco lo es. Así que se pudo colocar ahí junto a los ligeros el ejemplar Cuné. Para irse con Oro Rojo buscando la delantera. Fue una lucha a partir de los 1100 metros hasta faltando 400. Junto a Oro Rojo cuando ya comenzó a dominar Cuné. Y apareció el otro ejemplar del Park Avenue. La atropelladora Matloff número 1 que asustó. Asustó y bastante al número 2 Cuné. La diferencia fue pequeña Juan Anderson. Si tomó la punta Cuné y no la aflojó nunca. Se hizo duro el caballo argentino para lograr su segunda victoria. Primer clásico para él. Habían dudas quizás entre varias personas por la distancia. Por los cuatro codos. A pesar de que el caballo de Monterrico corrió 2000 y más. Pero lo hizo muy bien. Cuné muy contento. Sebastián Castellanos ahí. Todos los allegados de la cuadra. Los ayudantes de la cuadra del AMP. Con este caballo argentino de 5 años. Salida número 6 apenas acá en nuestro hipógramo. Derrotó por un cuerpo Matloff. Tercero oro rojo a ocho cuerpos. Se rompió el récord de temporada para los 1600 metros. Pues este caballo Cuné paró relojes en el tiempo de 1 minuto 41 segundos 59 centésimas. Pagó 3 dólares al ganador Cuné. Algo olvidado por así decirlo en los juegos. Pero en la canjeable sí tenía bastante boletaje. Efectivamente 640 boletos salvó el ejemplar Cuné. Y podemos ver el momento de la premiación. La familia del señor Félix Luque Hidalgo. Junto al abogado Andrés Madero y su papá Vicente. Recibiendo el trofeo por la victoria de Cuné. El número 2. Segundo triunfo en su campaña aquí en el Ecuador. Para Cuné número 2. Y tú hablabas sobre la campaña en Monterrico. De Cuné corrió efectivamente 2.000, 2.400 metros. Corrió muy poquito también Cuné. Pero luego tuvo alguna lesión. Volvió a participar acá en el Ecuador. Y está dando sus frutos ya. El ejemplar Cuné bajo la preparación del venezolano José Gutiérrez. Que se muestra muy pero muy efectivo Juan Anderson. Está muy cambiado. Están muy cambiados de hechos todos los caballos del AMP. No solamente este ejemplar Cuné. Habíamos conversado con el preparador el día sábado. Que estuvimos allí haciendo tomas de los aprontes. Y también había mucho optimismo por parte de él. De hecho los caballos de esta cuadra salieron a la cancha. También fuiste testigo de aquello. Los dos caballos. Y muy bonitos. Realmente previo a la carrera estaban, lucían muy bien. Y se dio una gran victoria. Mucha alegría también por parte de sus propietarios. Y hablamos con el hijo del homenajeado. ¿Qué te parece si pasamos a revisar esa entrevista Mario? Así es. Vamos con la entrevista a Félix Luque. Félix Luque Jr. Juan Anderson entrevistó también a uno de sus hermanos. Esta tarde, Miguel Salentino se rindió homenaje al señor Félix Luque Hidalgo. Me encuentro con su hijo. Y esto fue un gusto. ¿Qué tal? Que se rinde a su señor padre Félix San Buqueta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo he vivido esta emocionante tarde de carrera? Bueno. Primero que todo, agradecer a Dios todo por lo que me haya dado este tremendo padre. Que me fue para ir a hacer un motivo. Me presento a Dios aquí. Un excelente esposo, como le dije antes a Marquimiliano. Un excelente amigo. Un incondicional padre de familia. Y un gran profecio. Motivo del cual tenemos que sacar pecho y orgullo. Y gran satisfacción por no solo por ser el líder de las estadísticas en aquellos tiempos que con 20, 25 caballos supo sacarse las estadísticas más de 16 años. Bien. Se fueron las palabras de Félix Luque Jr., preparador actual en el hipódromo. Un justo manejo a su papá. Ya está en la historia de nuestro hipismo, Félix Luque Hidalgo. Gran campaña en Colombia. Y acá preparó ejemplares impresionantes. Los que más recuerdo de la cuadra del Dorita Bonita, donde ganó muchos, pero muchos clásicos. Bueno, ahí estuvo el homenaje a Félix Luque Hidalgo. A ver si producción me indica si podemos continuar con la siguiente entrevista. Vamos a esperar un momentito entonces. Voy con más de esta prueba clásica. En el cuarto lugar llegó Ticlio, el número 4, a 10 cuerpos. 10 cuerpos. Remató Ticlio, un poco alejado. Esperamos un poquito más de Ticlio. Bueno, llegó a 10. El quinto lugar para Vicenza, la ecuatoriana, número 6, a 11 largos. Y cerró el grupo alejado. No esperamos una carrera así de asmar. Remató a 24 cuerpos, un cuarto, el número 3. Posiblemente con algún problema. Ya remarcó Juan que récord de temporada para 1.600 metros de CUNE, 1 minuto 41 segundos, 59 centésimas. Y la cuádruple A, que su acumulado se fue entre todos los acertantes en 4 puntos, pagó popular a los 4 puntos, 35 dólares con 20 centavos. Producción me avisa si estamos con la siguiente entrevista al doctor Vicente Madero, Stunt AMP, la victoria de CUNE, entrevistado por nuestro compañero Juan Anderson Castro. Un buen truco con el doctor Vicente Madero, representante de la cuadra del AMP, que lograron una gran victoria con CUNE. Un ejemplar en que fue por primera vez el doctor a los 1.600 metros. Y vaya, ¿qué triunfó? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, el caballo acá, por primera vez a correr una distancia de medio, con un parante de medio, digamos así. Pero él ya en el mismo año, en los 2.400 metros, o sea, él ya ha respirado distancia. Eso es lo que nos da un poco de tranquilidad, de todas maneras. Pero la clase que cayó recién se está en proceso de ponerse y va bien, vamos avanzando. ¿Y Sebastián cumplió al pie de la letra las instrucciones? Sí, bueno, el caballo se toma muy en cuenta las carreras de los caballos, las ve, las estudias. Y ya luego conversamos y ya la decisión final de cómo se presenta la carrera es él. Arriba, nosotros podemos planificar cualquier cosa, pero ya en la carrera puede haber cualquier situación. Y ya no sé si conmigo un poco, ya estoy teniendo, 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 teniendo y siempre. La decisión del vignete en el momento de los hechos. De hecho acá le salieron a pelear a la delantera varios ejemplares, sin embargo, él se mantuvo tranquilo hasta la última cosa. Nosotros no pensamos poder adelante, pensamos venir, sí, encima porque estábamos que el caballo va a estar ligero, porque el caballito corto y movido, pero pensamos venir segundo o tercero. Pero, como decimos, las carreras se presentan de una forma diferente a veces, y él con los palos no podía levantar porque iba a quedar atrás tapado y ya después sacar, era un problema. Pero, gracias a Dios tenía caballo y pudo manejarse con una punta cómoda. Ya sabía que él tenía que esperar el derecho para un número de cinco metros puerro y eso fue lo que hizo. Como ya hemos visto un cuné muy cambiado, ganó 1200, se saltó a la niña muy desenvuelto, como lo dijo hace unos sentantes, ayer lima correcta, 2000 metros. Y bueno, ¿cuál será el derecho cuné? ¿Cuáles son las aspiraciones con este colectivo? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuándo vino? Verán muchas. Las seguimos teniendo, por eso lo esperamos. Vamos a ver, empieza a lo que va a ver, él también va a mostrar qué es lo que puede hacer. Y nos iremos apuntando de acuerdo a lo que él nos vaya a demostrar. Un trabajo en equipo, con los muchachos de la cuadra, con ustedes para la cabeza, el prepa, gran merecido para todas las integrantes del MP, que es lo que hemos nacido, que es lo que hemos nacido, que es lo que hemos nacido. Sí, en verdad, es un equipo, los muchachos, con mucha satisfacción, con la pie, la letra, todo lo que es el preparador de camisa, el preparador de camisa, el preparador de camisa, el preparador de camisa, es un proceso muy lindo, y nosotros, por tanto, lo que nos toca a nosotros, es poner caballos que tengan algo de calidad, para poder ver las carreras, pesar del triunfo social. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor, para irte a la ciudad, felicitaciones nuevamente, y gracias. Ahí estuvo el doctor Vicente Madero, felicitaciones para la cuadra de la MP, y para todo el equipo, que el ahora tercer triunfo, aquí en el Ecuador, para el preparador José Gutiérrez, que es muy seguido en su patria, Venezuela, y también en los Estados Unidos. Y vamos ahora con Sebastián Castellanos, el jockey colombiano que pasa por un gran momento. ¿Qué nos dice Sebastián sobre la victoria con CUNE? Nuevamente tenemos aquí en Ípica Nacional como invitado a Sebastián Castellanos, otra vez destacado en esta jornada, al llevarse el clásico en homenaje al señor Félix Luque Hidalgo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones después de esta gran victoria, Sebastián? Felicitaciones. No, la verdad, muchas gracias a todos. Primeramente siempre agradezco con Dios por la oportunidad, a mis jefes, mis patrones, al preparador que me da la confianza. Veníamos alistando el caballo para esta carrera, la verdad. Un caballo que viene de menos a más, viene mejorando, demostrando para qué vino, y pues muy contento, muy contento, la verdad. ¿Corrió por primera vez la distancia 1.600 acá, Sebastián? Sí, lo veníamos, pues, trabajando entre semana para correr 1.600, y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ganar el clásico. Bueno, otro clásico para ti es el segundo ya, y con la misma cuadra, el AMP que te ha brindado la confianza. Sí, no, muy contento, muy contento, la verdad, con la cuadra en la que estoy, esperamos muchísimos más triunfos, seguir trabajando. Como dice en la revista, un jinete reconocido, esto es dedicación, trabajo y moral todos los días, entonces, ahí estamos. A seguir sumando, Sebastián, te felicitamos, y gracias por la entrevista. Muchas gracias, saludos a mi gente en Colombia. Nuevamente tenemos aquí en Hípica Nacional, con mi invitado a Sebastián Castellanos. Y para José Gutiérrez, repito, tercer triunfo, segundo clásico también para ambos profesionales. Bueno, ahora tenemos en nuestro segmento Destacados de la Semana, a Yandri Barra. Bueno, estamos con Yandri Barra, tres victorias en tres semanas, se acabó la mala racha para Yandri. Vamos con Yandri. Bueno, esta es la semana consecutiva que Yandri Barra saca un ganador, y especialmente este caballo argentino, que fue favorito cuando debutó, y hoy se las vio con taquito boom. Buena victoria, Yandri. Sí, buenas tardes, un saludo a toda la profesión, y sí, Fabi, usted lo dice, el caballo ya de su debut, creo que al caballo le faltaba un poco, pero ya para esta semana, bueno, agradeciendo siempre al primero a Dios, y al prepa, al niño, que me dio la oportunidad de poder correrlo, y bueno, el caballo, con esa carrera que hizo de su debut, pues yo creo que para esta ya estaba listo, y así lo demuestra hoy. Bien, con 52 kilos, taquito boom también iba liviano, 51, él apareció por fuera, tú estuviste ahí muy cerca, luego te le pegaste, y fue un final realmente muy bonito. Sí, es un caballo que venía trabajando a protejado, y el propio me dijo que si taquito boom salía adelante, pues colocarme ahí segundo, y eso pues salió tal como el propio me dijo, y bueno, aproveché el peso también, 52 kilos, y la definición yo sabía que traía caballos todavía, y bueno, gracias a Dios, pudimos sacar de perdedores a Belens. Bien, háblanos un poquito sobre el clásico, donde tuviste acción en el ejemplero de los rojos, puntero, junto al ganador, coné, en los últimos tramos ya le cayó un poquito. Sí, bueno, los rojos ya había ganado, en algunas ocasiones con él, también gané la milla hace tiempo, pero bueno, el caballito está ligero, y bueno, hicimos lo que pudimos, pues, punti va a estar acá, pero la carrera para ver si ganaba, pero no alcanzó la atropellada. Estás en estas últimas semanas ganador, has cambiado la racha, ahora de negativa, ahora positiva, ¿cómo estamos? Sí, como siempre digo, agradeciéndole primero a Dios, al Prepa, a todas las personas que me están apoyando, y bueno, lo estamos demostrando en cancha semana a semana, trabajando duro. Yandri Ibarra, para Ipica Nacional, ganador hoy con Belariz. Manavita, Yandri Ibarra, tres victorias, ya lleva Yandri, ya puede dormir tranquilo, Yandri, estaba realmente, hace una semana, poco motivado. Gracias por el mensaje, Enrique Baca, nos envía mensajes de aliento y motivación, a la producción también, gracias Enrique. Jaime Guzmán, también nos saluda, al norte del país, Jaime, un fuerte abrazo también, para usted. Tenemos sugerencias también, de Enrique Baca, acá en el chat, de Ipica Nacional. Y Jonathan Valdivia, Jonathan Valdivia, aquí tenemos la fotografía de Jonathan, bueno, a veces, a veces ocurren estas cosas, y los yokis, se juegan la vida, día a día, diría yo, porque ellos, no es semana a semana, sino día a día, cuando van a entrenar, y ahí podemos ver, cuando Chase Ayet, golpea, mala fortuna para Jonathan, por suerte para él, luego de las pruebas, que le realizaron, Jonathan está sin novedad, y seguramente, lo veremos, en la próxima reunión de carreras, al yoki peruano, ahí está Jonathan, que te recuperes, Jonathan, un fuerte abrazo, te enviamos acá, el equipo de Ipica Nacional, Juan Anderson. Así es, un abrazo grande para Jonathan, conversamos con él, en horas de la noche, posterior a su rodada, y bueno, ya hablé un poco, sobre este accidente, hace unos minutos, y bueno, cosas que pasan aquí, en cualquier parte del mundo, gracias a Dios, sin mayores consecuencias. Tenemos Ipica Internacional, para compartir Mario, con todos los amigos. Sí, pero antes de enviar, nuestra, claqueta de Ipica Internacional, tengo que saludar a mi esposa, que está, viendo y escuchando el programa. Aquí está, por si acaso, si vino hoy, así que, está presente, está presente. También saludos para William Ramírez, vamos con nuestro segmento, Ipica Internacional. Bueno, tenemos la victoria, Luna Nueva, esto fue el sábado, en Monterrico, ya vendremos con más detalles. Se da la partida, de la séptima del programa clásico, Felipe Pardo Ibarreda, va saliendo, a tomar la punta, Curizán, en el segundo lugar, se ubica Luna Nueva, con Alsacia, así pasan por primera vez, frente a la meta, Curizán adelante, medio cuerpo, segunda, Alsacia, tercera, Luna Nueva, en el cuarto lugar, Dolceiza, luego, Peruvianquiten, a continuación, Abundancia, más atrás, se viene ubicando, Mamanansi, de colera, Doña Angie, recorren los primeros 400 metros, en 23 segundos, 23 centésimas, en la punta, Curizán, tres cuartos de cuerpo, sobre Alsacia, a cabeza, Luna Nueva, a dos cuerpos, por fuera, Abundancia, a su costado, Peruvianquiten, luego, en la baranda, Dolceiza, más atrás, Mamanansi, y de colera, Doña Angie, van llegando, a la altura, de los últimos 1300 metros, Curizán, en punta, un cuerpo, en el segundo lugar, Alsacia, a medio cuerpo, en la baranda, Luna Nueva, a dos cuerpos, Abundancia, a cabeza, Peruvianquiten, luego, lo viene haciendo, Dolceiza, Mamanansi, y Doña Angie, se acercan, a los 900 finales, con Curizán, en punta, mantiene medio cuerpo, sobre Alsacia, tercero, en la baranda, Luna Nueva, a cuerpo y medio, Abundancia, luego, pasando, Mamanansi, a continuación, Peruvianquiten, más atrás, Dolceiza, de colera, Doña Angie, llegan, a los últimos 700, por dentro, Curizán, y por fuera, Alsacia, tercera, va quedando, por el lado de afuera, Abundancia, de la mano, con Luna Nueva, Mamanansi, recta final, del clásico, Felipe Pardo, y Barreda, apareció Curizán, Luna Nueva, peleando, en el tercer lugar, va quedando abierta, Mamanansi, luego, Alsacia, Abundancia, en los últimos 300, Luna Nueva, va alcanzando, y va dominando, en el segundo lugar, va quedando Mamanansi, en el tercer puesto, Curizán, en los últimos 150, Luna Nueva, por dentro, se defiende, medio cuerpo, segunda, Mamanansi, en el tercer lugar, Abundancia, en los últimos 50, Luna Nueva, por dentro, un pescuezo, segunda, Mamanansi, en los últimos 20, Luna Nueva, primero, llegaron, el segundo lugar, para Mamanansi, tercera abundancia, luego, Curizán, Doña Angie, Dolce Isa, Alsacia, de Colorado Perú, Yanquite, gana la séptima, del programa, el clásico, bueno, y ahora vamos a tener, otro clásico, grado 3, o grupo 3, Faenón, el tordillo, sobre la grama, en Monterrico, se da la partida, de la séptima, se da la partida, de la séptima, del programa, clásico, Baldomero Aspillaga, grupo 3, inmediatamente, Don Humber, busca la punta, en el segundo lugar, se va ubicando, Faenón, a su costado, King of Finance, luego, Master Calat, de colero, Merciful Fate, así recorren los primeros, 300 metros, es Don Humber, el que marcha en punta, lleva dos cuerpos, de ventaja, así pasan por primera vez, frente a la meta, con Don Humber en punta, dos cuerpos, segundo, Faenón, en el tercer lugar, King of Finance, luego han dejado, a Merciful Fate, de la mano, con Master Calat, los primeros, 400 metros, en 24 segundos, 90 centésimas, Don Humber, marcha en punta, mantiene cuerpo y medio, sobre Faenón, tercero en la baranda, Merciful Fate, a cabeza por fuera, Master Calat, luego han dejado, a King of Finance, los primeros, 800 metros, en 51 segundos, 34 centésimas, sorprende, Faenón, por fuera, alcanza y domina, a pescueso, Don Humber en el segundo lugar, en el tercer puesto, se viene ubicando, Master Calat, a cabeza, King of Finance, y de colero, Merciful Fate, del primero al último, aproximadamente, tres cuerpos y medio, en la punta, Faenón, Faenón mantiene, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar, va quedando por fuera, Master Calat, en la baranda, Don Humber, a su costado, King of Finance, Merciful Fate, continúa de colero, van llegando así, a los 500 finales, Faenón en punto, un pescueso, segundo, Master Calat, recta final, del clásico, Valdomero Aspillaga, apareció Faenón, en la punta, en el segundo lugar, Don Humber, tercero abierto, Master Calat, en los últimos 300, Faenón adelante, Faenón ha sacado, cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar, va quedando por dentro, Merciful Fate, en los últimos 120, Faenón en punta, Faenón un cuerpo, segundo, Merciful Fate, en los últimos 20, Faenón primero y llegaron, segundo, Merciful Fate, tercero, King of Finance. Bueno, ahí estuvo la victoria de Faenón, en la prueba clásica, Valdomero Aspillaga, grupo 3, Faenón, llevado por Carlos Javier Herrera, recordemos a Carlos Javier, que vino para el velocidad, del año anterior, y corrió a Johans, que remató en el tercer lugar, no sé si tengamos tiempo, para pasar el clásico, el clásico, que se llevó a cabo, el sábado, el Tampa Bay Derby, con el triunfo, de Tappit Trice, el hijo de Tappit, vamos con esta prueba clásica, gracias Potro, vamos a la edición, número 43, del Tampa Bay Derby, grado 2, con premio de 400 mil dólares, en distancia de milla, y 16, 1700 metros, 3 en 5, el gran favorito, el tordillo, dejo del Tappit, Tappit Trice, con la monta, de Luis Saez, y Top Leecher, buscando su sexta victoria, en esta clasificatoria, en ruta, al Kentucky Derby, esperamos por Prairie Hawk, se van los participantes, del Tampa Bay Derby del 2023, todos en sus puestos, listos, se fueron, los participantes, los trezañeros, del Tampa Bay Derby, Kona, dominando, el Tampa Bay Derby, bien exigido al máximo, se coloca ahora, en el sexto lugar, Dreamy Moscona adelante, se cuela por dentro, Chester, que ni al de Pleasure, por centro de pista, está Classic Car Watch, Prairie Hawk, también en la pelea, por el lado exterior de la pista, trata de acercarse ahora, el tordillo, Tappit Trice, que vuela, Tappit Trice, viene a confrontar, al Classic Car Watch, en dos brincos, Tappit Trice, sellando su ticket, al Kentucky Derby, tremenda actuación, del hijo de Tappit, segundo, Classic Car Watch, el tercer lugar, es para Classic Legacy, en pelea con Lord Miles, se veía liquidado, Tappit Trice, el Tampa Bay Derby, lo ganó, Tappit Trice, de atropear, había quedado de último, había tenido una mala partida, pero Saez, lo sacó por fuera, y atropelló, con gran fuerza, para dominar, fue el favorito, de la competencia, y ya clasificó, como indicó, el narrador, gracias, y cortesía, del DRF, en español, victoria, para Tappit Trice, que va rumbo, al Kentucky Derby, número 149, y una notita más, antes de despedirnos, previo al saludo, al Pelusa, al Pelusa Calderón, que está viendo el programa, hoy ganó Daniel Alvarado, la segunda del programa, con Star Dreams, así que Daniel, sigue ganando, hoy fue en el Club Hípico, de Santiago, Juan Anderson, bueno, vamos a cerrar, este programa, yo saludando, a mi esposa Tania, a mi hija Fiorella, que ven el programa en casa, a todos,